Aumenta el nivel del agua embalsada en la península y por primera vez desde abril de 2023 se sitúa por encima del 50%. El norte de Extremadura y Castilla y León han sido las zonas más beneficiadas por las últimas lluvias. Sin embargo, las comunidades más afectadas por la sequía siguen sufriendo esa falta de agua. Los embalses del interior de Cataluña continúan descendiendo y en Andalucía la situación apenas ha variado en la última semana. Gracias por ver el video.